ok ya estamos y hola que tal gente bienvenidos de nuevo a un vídeo más estamos en minecraft y bueno pues vamos a hacer un poquito bueno un vídeo un poquito diferente señores vamos a jugar un poquito los hunger games de leadbot lol salí en tercero persona aunque ya está y esto no bueno más para allá señores qué fue eso tenido a ver el portal lo que tal gente hola 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 y bueno dos minutos para que comience la partida vamos a ver qué onda vamos a esperar y permítanme que voy a tomar un poquito de agua vamos a tomar un poquito de agua qué buena y hay muy poquitos jugadores a ver si se unen más ok se están uniendo se tiene la cabeza torcida lol y este tipo que anda no rompes mis bloques cerdo yo te rompo ok no se ha ido uno se ha ido otro es que ya saben que a lo mejor porque entre yo y no quieren que los mate lol no es cierto pero bueno vamos a ver qué onda pero bueno vamos a ver qué onda vamos a jugar un poquito dice hola rand que randy quien es randy ah ya lo vi el que tiene el skin ese del wither ya que comience veintinueve segundos vamos y bueno pues ya pronto estaré grabando lo que viene siendo el capítulo 3 de la serie de la aventura fénix pues ya pronto estaré grabando lo que está no no sé no me he puesto a grabar pero bueno esta vez quería grabar un poquito algo un gameplay un poquito diferente ibas para allá vamos a ver qué pedo quiero todo a ver uy no en serio no me van a dejar nada a ver aquí que hay nada nada no tenemos que buscar provisiones en otro lado señores corre a ver si me encuentro un cofre por esta parte y a ver si no vienen detrás de mí me van a matar no necesito un cofre necesito un cofre en serio no hay no 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 ando desprotegido señores a ver aquí adentro no hay nada no en serio aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno no no tiene nada no tiene nada no 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 estos tipos me van a matar corre 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 no y ya viene ya vi uno que viene bien equipado que oye vámonos no no encuentro cofres no no y aquí viene ya un tipo vamos hacia el otro lado a ver que podemos encontrar rápidamente porque necesito un arma pero ya vamos a comer un poquito aquí hay un cofre aquí hay un cofre a ver a ver no hay nada en serio que porquería que porquería come no corre corre porque ahí viene ya lo vi no no acá hay gente me van a matar no no puede ser no 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 necesito armas bueno vamos a despidarnos un poquito del camino no 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 necesito encontrar un cofre de pérdido con una espada con un hacha lo que sea lo que sea para atacar a ver aquí que hay nada nada no hay nada no hay cofres no hay nada no no estoy más que muerto en esta partida señores no vamos a ver aquí arriba de repente cofre sí 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 aquí hay uno que tiene nada en serio porquería porque no hay nada porque no hay nada aquí hay otro por fin que no sea montonero o matamos de uno vamos 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 otro somos un somos pro en esto a ver vamos a equiparnos bien pantalones botas faltan a no no un hacha de hierro genial vamos a no puedo todavía no puedo creer que los haya matado a todos serán tres necesito deshacerme de cosas que no me sirven esto también esto también fuera tenemos un hacha de hierro ya con esto vamos más que preparados bueno ahora sí vamos a por los demás vamos a buscarlos no sé si eran un team todos esos vatos pero bueno morros tenemos un niño rata como típico de minecraft había unos pantalones casco no ya tengo de hierro vamos a por los demás después ahora sí muy bien preparado vamos a buscarlos creo que estaban por aquí vamos hacia el centro pues no encuentran ninguno no hay nadie nadie a ver que hemos podemos encontrar aquí vamos a dejar esto vamos a dejar esto no hay nada pura basura pura basura 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 pura basura 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 no no hay nada donde estarán esos tipos No encuentro a nadie, se va a hacer aburrido, si no los encuentro rápido, hasta ahorita aparecen las cosas, no, ya tengo pantalón, me hace falta la pechera nada más, vas a buscar una pechera, aquí hay otro cofre, nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, otro cofre, nada, no tiene nada, en serio, pero aquí hay otro, no, y donde estará esa gente, donde estarán, en serio, ya viene la batalla final, oh, oh, muéranse, cerdos, uno muerto, quedan tres, cuatro, otro, vamos, vamos, que montaneros. No más quedamos tres, quedamos uno, uno contra uno, vamos, vamos. Oh, hemos ganado, sí, ganamos la primera partida, lol, jejeje, que bien, jaja, hemos ganado, y eso que no traía nada, que onda, que onda, que onda, eh, vamos a correr otra partidita, señores, vámonos, oh, que hay un montón de gente, y va a empezar, ok, diez segundos, nueve, ocho, siete, seis, cuatro, eh, porque, eh, tengo hambre, lol, que raro, no, 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 una pechera, no hay nada, no hay nada, una espada, una espada, oh, una hacha, una hacha, aquí no hay nada, nada, nos equipamos y vámonos. Necesito escapar lo más pronto posible. Y de seguro ya vienen por mí Entrale, entra, entra Lo matamos Vamos a ver, no hay nada Vamos a comer porque tengo hambre No sé por qué En la anterior partida Campero No llega por atrás Muérete, 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 cerda Por tramposo Estamos on fire, señores Estamos on fire Vamos a buscar equipación Necesito equiparme mucho mejor Aquí hay un cofre A ver No tiene nada, en serio ¿Por qué no tienen nada los cofres? Ah, por aquí hay gente Por aquí hay gente A ver, no, no hay nada No hay nada, en serio Ahí veo gente Está, ok, está aquí abajo Vamos a llegarle, vamos a llegarle No Sorpresa Dame toalla Genial Necesitamos comer No revisé lo que tiene en el cofre Vamos a ver si tiene cositas Necesito armadura A ver A ver Tiene un hacha Pura basura Un casco Ok Bueno ¿Por qué me da hambre tan rápido? Esto ya no lo necesito Tengo uno mejor No 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 puedo saltar No puedo saltar A ver ¿Qué es esto? Pensaba que era un cofre Pero no Por aquí puedo ir ¿No? Ahí hay un cofre Oh sí, sí, sí Hay salidas No, no, no hay nada ¿En serio? ¿Cuántos cofres van? ¿Tres? ¿Cuatro? No No Me quedé atrapado No ¿O no? Ah, no, 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 no Sí, salida Ok Otro cofre Aquí hay otro cofre Vamos a ver Nada Nada No No Ey, me está dando hambre otra vez Come Pollo A ver ¿Qué hay aquí? Nada Nada Vamos a ver ¿Qué hay en los cofres? A ver No hay nadie No hay nadie No hay nadie Perfecto No hay nada Comida Necesito comida Esto es basura Vamos a dejar esto Nada Nada Tampoco Nada Nada Bueno, vamos a comer Ah, perfecto Esto sí llena Vamos a buscar a la gente No veo a nadie No veo a nadie Aquí hay otro cofre A ver que tiene nada Tampoco Veo gente Veo gente Veo gente Aquí está Está por el otro lado Por el otro lado Aquí está Hola 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 Lo matamos Y aquí viene otro Hola Oh Me mató Era una hacker O sea lo que sea Hola Ok No Señoras Vamos por la última partida Van 18 minutos De video Pero bueno Vamos a jugar La última La última Y nos vamos ¿A quién sigo? No me dicen a mí No Aquí hay mucha gente Ok No Ya Ya Pues ya Venus ¿Quién es venus? Entra No Time No sé Que están diciendo Pero Palabras Raras Ok Ya entró Más gente Y vamos a agarrar Lo que podamos Y con que agarre un hacha O lo que sea Con eso Y nos vamos a buscar Más cofres A ver ¿Qué onda? Rápido 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 A ver Oh Oh No No Me lo ganaron No Vámonos de aquí Corre No Me ganaron la pechera A ver Que hay aquí Nada Corre Y aquí vienen Ya A atacarme Como estoy En defenso No Ah Rayos Creo que Aquí me van a matar Si es que Largo de aquí Señor Llegó la ayuda Llegó la ayuda Y esta tipa Me va a matar Es la que me mató La otra vez En la partida anterior Y A ver A ver Oh Me mató Y bueno señores Aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Un like Si les gustó Y bueno pues Un saludito para todos Como siempre Y Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.